La vida de varios conductores, y es que en su veloz huida a través del condado Orange, el sospechoso se vio acorralado en una zona residencial, se bajó del carro y obligó a una conductora a descender de su vehículo, y pese a los esfuerzos por detenerlo, terminó llevándose en carro de la mujer y manejando en sentido contrario, hasta que chocó con un árbol y decidió seguir huyendo a pie, pero no fue por mucho tiempo porque un perro policial lo alcanzó y fue entonces que lo detuvieron.